¡Ay, qué putazo se vio este cabrón! Y bueno, parceros, en el video de hoy les traigo una configuración súper útil para rushear de forma sigilosa y sé que les va a ayudar muchísimo esta configuración, así que presten mucha atención. Agregado a esto les traigo más consejos de VR, así que vayan dejando su like porque estos clips y este truco con la configuración está buenísimo. La configuración que les quiero enseñar el día de hoy está en el apartado de básico. En las primeras que aparecen buscamos extender traje aéreo automáticamente y la vamos a desactivar. Al desactivar esta configuración permite que cuando saltemos desde un lugar elevado el traje aéreo no se abra automáticamente. Y como el daño de caída en COD Mobile es muy poco, pues la verdad es que ayuda bastante para caer cerca de los enemigos de forma sigilosa sin que ellos se den cuenta. Para activar el traje aéreo tenemos que presionar el botón de salto y mientras estemos cayendo, si lo hacemos y presionamos el botón de salto, pues se activa el traje aéreo, así de fácil. Cuando nos atacan nos podemos percatar por el sonido que hace el traje aéreo y por el indicador que nos muestra que hay una persona utilizando el traje aéreo. Como ven, ahí se ve el indicador rojo que nos muestra que una persona se está acercando con el traje aéreo. En ese otro clip podrán ver cómo llega a atacarme sin utilizar el traje aéreo, se tira desde la parte de arriba del edificio, cae, no lo escucho porque no hace ningún ruido al caer. Y tampoco, pues obviamente me muestra el icono del traje aéreo porque no lo utiliza en ningún momento. Vean, algo sigiloso y rápido, así que saquen muchísimo provecho a esta configuración porque la verdad es que vale la pena y ayuda en ciertos momentos. Y bueno, parceros, empezamos con los consejos. En este punto habían derribado a mis compañeros, yo recuperé las placas, hay una escuadra en la misma zona en la que estamos nosotros y yo solo tengo que tener paciencia, tener paciencia, recuerden eso, tener paciencia y escuchar bien los pasos para saber en qué dirección están los enemigos. Vean que sigo tomando una mejor posición, sorprendo a este crack que obviamente terminó por derribarlo gracias a que tenía una posición elevada y esto nos brinda un mayor campo visual. Siempre se los he repetido, tener una posición elevada no se trata de campear, se trata de tener un mejor campo visual para poder ver en qué dirección están nuestros enemigos. Aquí entramos en enfrentamiento contra este crack, nos hicimos un poco de daño, yo también le hice bastante daño, pero nada cracks, vean que yo mantengo mi posición. Tengo una posición elevada, tengo un buen campo visual y eso me permite poder identificar el lugar en el que se encuentran mis enemigos. De esta manera puedo atacarlos mucho más fácil y con un poquito más de ventaja. Por eso siempre les he recomendado tener una buena posición porque esto nos brinda una mayor ventaja frente a nuestros enemigos. Aquí solo nos queda tener paciencia mientras llegan nuestros compañeros, si nos atacan tenemos que defendernos. Vean aquí hay otro jugador que activó el estafador, la verdad pensé que era el real y pues terminé por atacar a una copia, pero no importa, no importa. Me di cuenta de que el otro jugador subió hasta la montaña y eso está bien porque también está buscando un lugar elevado para tener una mejor visión y atacarme. Yo no sabía que tenía sniper así que decidí atacarlo cuando de repente me causó bastante daño, me quitó todo el blindaje que tenía, los 250 blindajes que tenía me los quitó de un solo disparo. Así que hay que tener mucho cuidado en este punto, solo me quería curar y como él se alejó de la casa pues yo puedo rápidamente dirigirme al techo de esa casa con el ninja de esta manera. Le voy a ganar una mejor posición y obviamente voy a tener una mayor oportunidad de derribarlo. Como ven le gané una muy buena posición cuando él quiso buscar cobertura porque sabía que estaba en un campo abierto pues no pudo hacer nada al respecto. Una vez que cayeron mis compañeros también cayeron los miembros de esta escuadra nuevamente a recuperar las placas de sus compañeros que ya habíamos derribado. Terminamos por derribarlos nuevamente y solo nos faltaba buscar al otro miembro de la escuadra. Aquí terminamos por encontrarlos, yo ya tenía la ayuda de mis dos compañeros en ese momento. Yo le causo algo de daño a este jugador y lo que pretendo hacer es subirme al techo para tener una mejor posición respecto a mi enemigo. Y vean como termino por eliminarlo super fácil y solo es cuestión de mantener una buena posición, eso es todo. En ese otro punto me quedé solo porque mis compañeros fueron derribados y ya no había vuelo de reanimación. Así que decidí atacar hacia este lugar donde escuché varios disparos. Por suerte llegué, me encontré con este crack, terminé por derribar a uno. Y aquí lo que hice fue moverme constantemente, si no hubiese cambiado de lugar constantemente, créanme que me hubiesen acorralado muy fácil y hubiesen terminado derribándome con mucha facilidad. Aquí elimino a otro jugador, cuando me doy cuenta de que llega un crack a atacarme por la espalda, pero por suerte pues pude reaccionar rápidamente y terminar eliminándolo. Aquí en este punto llegan más jugadores a atacarme y tengo que cambiar nuevamente de posición, de lo contrario pues me van a eliminar, incluso me lanzaron el ataque de racimo, así que tuve que alejarme. Como ustedes pueden ver quedan 5 jugadores y solo quedo yo de mi escuadra, así que esto va a estar complicado. Pero nada parceros, solo tenemos que movernos constantemente y de esta manera evitamos de que nos puedan acorralar y eliminarnos con mayor facilidad. Y bueno parceros, hice casi de todo para intentar ganar la partida, pero no fue posible y ya les comento por qué. En este punto quiero que vean ustedes que yo estoy bajo ataque y utilizo el truco que yo les mencioné a ustedes en un video anterior. Toco el icono de las placas y solo deslizo hacia arriba, ¿para qué? Para no seleccionar un blindaje cinético, sino un blindaje que me permita tener una buena movilidad. De esta manera no me quedo con un movimiento limitado en caso de que necesite correr o deslizarme. No pude ganar la partida porque estos jugadores de verdad jugaron en equipo, no se separaron y esto estuvo muy bien por parte de ellos. Pero la verdad no me siento mal, hice un buen trabajo, conseguí un segundo lugar para mí y para mis compañeros, ganamos algunos puntos. Y la verdad es que estuvo muy bien. Yo me siento bien con mi desempeño, así que aquí no ha pasado nada. En este otro clip estoy jugando solo versus dúo, me empiezan a disparar con un sniper, así que lo que tengo que hacer es buscar cobertura y una buena posición. Me subo al techo de esta casa para tener una mejor visión y poder atacar así al que me está disparando con el sniper. Me causa algo de daño, le disparo, obviamente también le causó daño con la explosión. Y pues nada, hay unos bots disparando y esos dos cracks se distraen con esos bots. Yo aprovecho el momento para derribar a uno de ellos y obviamente aprovechar este estrés que le generó a ese dúo. Y me curo y avanzo hacia ellos, tengo que avanzar lo más rápido posible. No me preocupo por el jugador que está a mi espalda porque sé que es un botsito. Yo trato de acercarme lo más rápido posible, tiro algunas granadas para generar distracción, para generar ruido y de esa manera pues que ellos no sepan en qué lugar estoy. Y los rodeo completamente para tomarlos por sorpresa. Vean, en este caso tenemos que ser muy rápidos para aplicar algo como esto. Y este dúo no se esperaba que yo llegara a atacarlos de esa manera. Solo tuve que derribar a uno para generar estrés, para generar una distracción, tirar algunas granadas para generar más distracción y rodearlos por completo. Así que recuerden eso. En esta otra situación tenemos más de lo mismo. Vamos a tomar una buena posición porque hay dos jugadores que acaban de bajar del helicóptero. Están enfrentándose a un par de botsitos y yo tengo que aprovechar la oportunidad para causarles daño y tratar de eliminarlos a los dos lo más rápido posible. Rápidamente cambio de posición, como siempre les he dicho, movernos constantemente. Y obviamente cambio de posición para tener una mejor perspectiva y poder dispararle porque desde el otro lado no tenía ángulo de disparo. Le causó bastante daño a este jugador. Veo a su compañero por este lado. No puedo causarle daño, pero sé que está escondido en esta casa. Su compañero trata de acercarse y pues gracias a eso le causó bastante daño. Obviamente tengo que bajar rápidamente a rushearlo y no me esperaba que estos benditos perros estuvieran por ahí. Pero bueno, fue un fastidio, se lo salvaron prácticamente. Estuvo muy bien jugado lo de los perritos, salvaron a este crack y él decidió escaparse. No lo persigo porque su compañero pues ya está en el aire con el helicóptero y no me voy a arriesgar a que se tire desde el helicóptero y me pueda rushear fácilmente. Así que lo que tengo que hacer es tomar una buena posición nuevamente, una posición elevada para poderme cubrir del jugador que está en el piso. Y en caso de que me rusheé el jugador que está en el helicóptero, solo tendría que enfrentarme uno a la vez. No pude subirme a ninguna casa porque pues el ninja me falló, no lo utilicé adecuadamente y no pude subirme. Me trato de alejar del helicóptero porque no quiero que se tiren los dos al mismo tiempo. O de lo contrario pues estaría en problema. Si se tiran los dos al mismo tiempo a rushearme pues tienen muchísima más ventaja. Así que yo solo sigo moviéndome. Vean que me muevo constantemente de un lado para otro para que ellos no puedan obviamente hacerme un ataque entre los dos al mismo tiempo. Tomo una buena posición y de la nada aparecen unos botsitos. Yo no me voy a distraer con los botsitos. Mi intención es derribar a los dos jugadores reales. Y como ven ellos si se concentran en enfrentarse a los botsitos. Y esto lo aprovecho yo para causarle bastante daño a uno de ellos. Aquí pude haber derribado a este jugador pero por cosas de la vida no le causó ni el más mínimo daño esa explosión. Así que solo es cuestión de tener paciencia. En este punto ya tengo una buena posición. Empiezo a curarme porque ya voy a empezar a atacarlos nuevamente. Y no quiero pues obviamente darles algo de ventaja a ellos. Aquí tuve un error. El ninja no pude subirme a la torre. Así que tomé la decisión de enfrentarme a este crack que estaba al frente. Ya estaba solo. Así que era el mejor momento para atacarlo. Al derribar uno de estos jugadores obviamente las cosas se van a poner más parejas. Y voy a tener la ubicación exacta del jugador que está derribado. Y esto lo puedo utilizar obviamente para causarle daño al jugador cuando trate de curar a su compañero. Justo como lo verán a continuación. Se precipita a curarlo y yo obviamente termino por eliminar a uno y causarle bastante daño al otro jugador que estaba tratando de curar a su compañero. Solo me queda atacarlo rápidamente aprovechando que está muy herido para terminar eliminándolo lo más rápido posible. Y así termina este video parceros. Solo recuerden moverse constantemente y en todo momento buscar una posición elevada para que tengan buena cobertura y un buen campo visual. Espero que el video les haya gustado. Si es así no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido.